Música Que tal auditorio de Clip Televisión, corte informativo, nos encontramos exactamente en la calle 65 con 16 Esto es la colonia de San Pedro, pertenciente a Canazín Bueno, aquí trabajadores de la área de obras públicas del Ayuntamiento de Canazín Bueno, se encuentran trabajado arduamente, esto desde el día de ayer debido a una denuncia por un tremendo cráter Que prácticamente ponía en jaque a los pobladores de esta colonia Y quienes tienen que hacer maravillas y circo, maroma y teatro para poder pasar sobre esta calle Pues ahí vemos que ya los trabajadores prácticamente, esta calle ya se encuentra pues ya cubierta Como nos comentaban hace unos momentos, más de cuatro volquetes se llevó el poder pues dejar lo mejor posible esta calle Podemos ver, ya los trabajadores se encuentran realizando pues el emparejamiento de esta calle Y vamos a tratar de ver donde se encontraba exactamente este hueco ¿El hueco dónde estaba? En medio estaba el hueco A ver, vamos a ver, barcar más o menos por dónde, por acá Bueno, aquí podemos ver, aquí es donde se encontraba prácticamente este hueco Esto bueno pues trabajos ya del Ayuntamiento de Canazín está trabajando para poder ir tapando Los distintos problemas de bacheo en la población o en lo que es Sí quedó bonito, porque en realidad estaba horrible esto Sí quedó bonito, gracias ¿Qué tanto hacían ustedes? ¿Qué tanto circo, maroma y teatro hacían para poder pasar? Para poder pasar, hay un charco allá, charco allá, todo esto Bueno, y sí quedó bien, ¿eh? ¿Cómo ve usted el trabajo del alcalde de Canazín? ¿O los trabajadores? ¿Está haciendo los trabajadores? Esta vez sí digo que sí está trabajando el presidente El presidente y el personal Y yo le digo, la verdad, esta vez sí estáis viendo que sí estáis bien Pero nos falta mucho en Vía de Oriente, nos falta mucho bache Claro, es poco a poco Claro, pero sí quedó bien esto Ok Y soy voceador, hoy ven yo periódico, ¿verdad? Trabajan de peso, ¿verdad? Ajá, ok Para que vean, ok Y soy voceador, que vean Dale, gracias, mire Sí quedó bonito, ¿eh? Bueno, ya vemos Vemos que están trabajando Prácticamente vamos a apuntar con uno de los trabajadores Oye, disculpa, ¿desde cuándo ustedes están batallando con este? Hoy nos mandaron ahí, ¿verdad? Ajá Sí, hoy nos mandaron El otro grupo que venía ayer Ajá, este que... Pero ya estaba, ya estaba, este... Cubierto el hueco, ¿ustedes lo...? No, 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 el otro grupo El otro grupo ¿Qué es lo que están realizando ahorita? Veo que están picando Están detallando Y esto va a llevar este... También chapopote y todo O se va a quedar así en blanco Sí, creo que sí, sí Ok Hacemos el detalle del otro grupo Que no he visto Ah, ok Sí Bueno Llegamos, estaban... Manifestado Esto les ha llevado días Pero sin embargo El compromiso se ha cumplido, ¿no? Afortunadamente ya la gente no tiene tanto problema En pasar sobre esta calle Con información de Daniel Martínez Para Eclipse Televisión Eclipse Televisión digital T 쓰ов O sea Sí Daniel Martínez